Hola amigos, en el episodio de hoy os traigo algo que se ha llevado intentando conseguir durante mucho tiempo y por fin se ha conseguido hackear la fotosíntesis. Vamos a verlo. La fotosíntesis ha sido finalmente hackeada, algo que hace años parecía imposible. Los científicos de Estados Unidos han conseguido desencadenar la fotosíntesis en un material sintético, creando de esta forma energía y oxígeno en pequeños invernaderos. La fotosíntesis necesita de luz solar y CO2 para convertirlos en energía y en aire limpio, por lo que aprovechar este proceso significa conseguir energía solar de forma más eficiente, mientras que se lucha contra la contaminación y el exceso de CO2 en el planeta. La Universidad de Florida comenzó añadiendo moléculas orgánicas que cosechan la luz a unas placas de titanio en un invernadero. Estas moléculas usan energía solar para destruir las moléculas de CO2 creando energía y oxígeno. Bueno chicos, ¿cómo os habéis quedado? Algo que hace años parecía imposible, que se decía que nunca lo íbamos a conseguir, que llevaban investigándolo años y años y años, yo que sé cuántos años llevan investigando esto, pero que parecía imposible conseguir la fotosíntesis de una forma que no fuese natural, como las plantas evidentemente, y por fin se consigue. ¿Vosotros qué opináis de esto? Dejadme en los comentarios, pero esto realmente para nuestro futuro puede significar un paso gigantesco y ya no hablar de limpiar el oxígeno, o mejor dicho el CO2, que estamos echando pues a la atmósfera, ¿no? Todos nosotros los humanos, con los coches, el carbón, petróleo, etcétera, ya lo sabéis. Y esto puede solucionar muchas cosas, ¿eh? Me parece espectacular. Bueno, espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!